Comenzamos el espacio deportivo con muy buenas noticias para el deporte de nuestra ciudad porque tenemos que hacer reseña la victoria conseguida por el motrileño Alex Correa en la final de consolación de la categoría sub-12 del torneo Master Rafa Nadal que se ha venido celebrando en Mallorca durante varios días. El motrileño que perdió en el primer encuentro con Carlos Alcaraz a la postre vencedor de este Master ha conseguido ganar el torneo de consolación tras vencer a Luis Utrilla en primer lugar por 6-3-6-1 y plantarse en la final que la disputó con Carlos Jiménez al cual también ganó por 6-3-3-6-10-7. De esta forma Alex Correa Linares ha demostrado la progresión que tiene en las últimas fechas en este deporte ya que en este máster participan los mejores jugadores de España de cada una de las categorías. También tenemos que reseñar que en la final de consolación de la categoría sub-14 la consiguió ganar el almuñequero Javi Molino. Ambos están situados en la actualidad entre los mejores de España de sus respectivas categorías y es una buena forma para terminar una temporada o empezar la siguiente. Y de un éxito del deporte motrileño por Alex Correa a otro que sin duda nos va a dar muchas pero que muchas alegrías también al deporte de nuestra ciudad en este caso en el apartado futbolístico porque el pasado fin de semana debutaba defendiendo los palos de la portería del CF Motril un joven guardameta. Estamos hablando de Adrián García que con apenas 19 años ya ha debutado como titular en la liga andaluza. El portero motrileño conocido como Tatu tuvo una buena actuación pese a los nervios del principio del partido. El guardameta del Motril hay que recordar que es su primera temporada como senior después de que el año pasado jugara en la segunda andaluza de juveniles con el puerto de Motril bajo la dirección de Miguel Novo. Un Tatu que se mostraba contento y satisfecho con el trabajo realizado en ese partido. Tatu, primer lugar, enhorabuena, primer partido de titular en la presente temporada y un buen resultado 3-1. Hicimos bueno para seguir arriba, tomando puntos y conseguir el objetivo que es ascender. ¿Cómo te has sentido tú? Bueno, esto es que es una buena categoría para mí pero bueno yo voy a luchar para ganarme el puesto. ¿Pensabas que te iba a llegar tan pronto la titularidad? Bueno, más o menos sí, pero yo he entrenado bien para llegar aquí para ser titular en el primer partido. Tú hay que decir que el año pasado eras juvenil y este año es tu primer año de aficionado. ¿Qué esperas de la temporada? Sí, pues que ganemos puntos fuera que es lo más importante y afrontar los partidos que nos queda hasta fin de temporada y intentar ascender, que es lo más importante. ¿Y tu objetivo? Bueno, primero estoy aquí y yo quiero lo que hemos dicho antes, que es ascender y después, pues sí, Dios dirá. ¿Cómo ve el equipo? Muy bueno. Yo muy bien estar con jugadores de Can Juan Tercero en segunda vez, aprendiendo de ellos y así. Bueno, enhorabuena. Gracias. Y ahora nos vamos a actividades deportivas que se van a celebrar la próxima semana en nuestra localidad, aunque se vienen desarrollando a lo largo de los últimos meses. Estamos hablando de el circuito de Padel House, un torneo que organiza la empresa motrileña House Padel, que se encuentra ubicada en la calle SAE. La próxima semana la prueba se celebrará concretamente en el Centro Deportivo de Los Álamos, una prueba con la que se pretende fomentar esta actividad deportiva en Motril y que da cabida a todos los deportistas que lo deseen. Un circuito que consta de cinco torneos que se vienen desarrollando en los distintos clubes de Motril y que pondrá su punto y final en diciembre con la celebración del máster final. Manuel Millán, organizador de este evento, nos explica en qué consiste el circuito. El circuito cuesta de cinco pruebas. Se realizará en los cinco clubes que han querido entrar de Motril una prueba al mes, donde al final de año, en diciembre, se realizará un máster final entre las ocho mejores parejas de cada categoría. Se clasifican por un sistema de puntuación que hemos cogido del World Padel Tour, donde en cada torneo el participante, dependiendo de la clasificación, se lleva una puntuación y accederá al máster final al final de año. ¿Quién podrá participar? Todos los que quieran participar. Hasta el máximo 16 parejas por categoría. ¿Federados o no federados? Los federados no tenemos sitio, porque en Motril no hay tanta demanda de federados. Es mala para la gente de segunda categoría, hasta aficionados. Tanto masculino como en femenino. ¿Cómo te ves tú en este tinglado? Pues bueno, soy un jugador aficionado al mundo del pádel, donde comentándolo con los amigos y hablando, nos nace una idea de hacer algo distinto en Motril, porque siempre estamos acostumbrados al típico torneo, donde tú llegas un fin de semana o una semana, coges tu premio y te vas. Pues es una manera para mover el pádel en Motril, donde todos los aficionados de pádel puedan conocer todas las instalaciones de Motril, tanto en un club donde hay socios como en un club que a lo mejor nunca ha ido a jugar allí. Son muchas las instalaciones que hay en Motril de pádel, cada vez más. Sí, por eso, aparte de eso, la verdad que agradecer a todos los clubes, donde cuando yo me reuní con ellos no esperaba que tuviese esa aceptación por parte de los dueños de los clubes. Y ya digo, le han gustado la idea, me han apoyado en todo lo que le he pedido la ayuda y esperamos que salga bien, por ejemplo. Es decir, que lo hacéis todos los torneos con tiempo para que la gente también se vaya preparando un poquito, ¿no? Sí, efectivamente. Julio en la palmera, siguiente la marina, en septiembre serán los álamos, octubre ciclu y en noviembre esperamos que estén abiertos nuestros amigos de pádelín, Marcelo, Vicente y Fernando. ¿Hay ya favoritos o no? Tú que conoces este mundo. Bueno, esto es como todo. A priori hay favoritos, pero después están las típicas sorpresas que como pasa en el mundo del fútbol, pasa en el mundo del baloncesto, en cualquier deporte, siempre puede haber sorpresas. ¿Habéis contado con colaboración de muchas casas comerciales o simplemente es la tuya? Bueno, he contado con la ayuda de dos grandes patrocinadores, como es Toyota Yocamotril en el kilómetro 1 y del grupo ASV, Servicios Funerarios, que nos ha ayudado bastante en el torneo. Y después unos patrocinadores, como puede ser Idauto, Los Perandrés, Gladrai, Milart, T21, muchos patrocinadores que han colaborado. ¿Y quién quiere inscribirse dónde tiene que venir? Bien, aquí, a mi tienda, a la tienda de Padre House, la calle Rodríguez Acosta, número 6, o a través de mi teléfono. Y ya está abierto el plazo para aquellas personas que quieran participar en una nueva prueba del circuito de fondo que organiza la Diputación Provincial. Tendrá lugar concretamente el día 27 en Almuñécar. Será la vigésimo séptima prueba de fondo Almuñécar-Costa Tropical, que consta de un recorrido de 14 kilómetros y tendrá salida y llegada en el Estadio Francisco Bonet. El plazo de inscripción ya está abierto y se podrá realizar hasta horas previa a la prueba. El evento que organiza el Ayuntamiento de Almuñécar, la Delegación de Deportes de la Diputación Provincial de Granada, cuenta con el patrocinio de diferentes empresas. La prueba arrancará a las 10 de la mañana y se desarrollará sobre un recorrido urbano y los caminos de la Vega, un suelo asfaltado en su totalidad y una distancia de 14 kilómetros con dos ligeras subidas. Después de tomar la salida, los atletas entrarán en el bosque de Chirimoyos, por donde transcurren los caminos de la Vega. Posteriormente cruzarán el centro urbano para situarse en los paseos marítimos. Será toda la fachada marítima la que tengan que recorrer los participantes en dos tramos de ida y vuelta hacia Cotobro y Belilla, respectivamente. En cuanto a las clasificaciones, está previsto que haya una sola para los cinco primeros absolutos, tanto en hombres como en mujeres. Además, se elaborará una clasificación local en la que figurarán aquellos que se hayan inscrito como tal y en los plazos establecidos. El control de la prueba se cerrará tres horas desde el inicio de la misma. Hay que recordar que en la pasada edición se batió el récord de participación con 1.100 corredores e inscritos y donde se impusieron como ganadores absolutos en masculino José Manuel Fernández Rodríguez y Zor El Aramni en femenino, respectivamente. Que ustedes lo pasen bien. Gracias por estar aquí. Recuerden, más actualidad del mundo del deporte. Mañana a esta misma hora aquí en la RTM en Telemotril. Les esperamos. Hasta luego. Gracias. Gracias.